Empezamos por lo económico. Dale, sí, sí, sí. 10 de diciembre gana Horacio Rodríguez Larreta la elección, 10 de diciembre asume la presidencia. 11 de diciembre, o 10 de diciembre, ¿qué pasa? 300 leyes al Congreso. O sea, no es sólo lo económico. En todos los temas vamos a promover un cambio profundo. En lo económico, vamos a presentar, plantear un modelo de desarrollo para la Argentina, señalando cuáles son los sectores prioritarios, cómo vamos a duplicar las exportaciones en entre 6 y 8 años, a dónde, qué productos, el litio del norte. Hoy el mundo está cambiando la matriz de movilidad hacia lo eléctrico. Eso requiere litio y cobre que nosotros tenemos, un sector a apostar. El mundo necesita energía producto de la guerra, vaca muerta, el petróleo, las obras que tenemos que hacer para llegar con el gas a Europa. Tercero, todo el complejo agroalimenticio. El mundo necesita alimentos. Eso nos da una oportunidad enorme. Ahora, para poder exportar, aumentar la producción, hay que hacer enorme cantidad de medidas. Dentro de ese plan hay un capítulo importante dada la situación que se llama la estabilización. O sea, con estos niveles de inflación, nada va a funcionar. Ningún país del mundo funciona con estos niveles de inflación. Para bajar la inflación, porque acá lo importante, Antonio, es decir al cómo. Todos los candidatos te van a decir, voy a bajar la inflación, qué peor, eso te lo dicen todos. ¿Cómo? Primero de todo, dejando de gastar de más. Terminamos con el déficit fiscal de toda la vida en la Argentina. ¿Y dónde se recorta? Se recorta en todos lados. Tiene que tener gente que conozca, que sepa entrar con una lupa al presupuesto nacional, línea por línea. Tenés, ya lo dije, vamos a dividir por la mitad, o sea, reducir a la mitad la cantidad de cargos políticos en el gobierno nacional, en el ejecutivo nacional. Ahí tenés ahorro del ministro, el secretario, el subsecretario, el asesor, el café, el otro, el chofer. Segundo, tenés programas que están duplicados entre la nación y la... Duplicados entre ministerios, primero. Segundo, duplicados entre lo que hace la nación, las provincias y los municipios. Ahí tenés para recortar. Después tenés en los precios, en los valores de las contrataciones del Estado. O sea, nosotros tenemos un equipo de gente que gobierna, que sabe de esto, que conoce cada línea del presupuesto. No hay un gasto del presupuesto que vos lo cortás y se acabó el déficit. No existe, es bastante más complejo que eso. Tenés que entrar con gente que el 10 de diciembre que sepa. Por eso yo insisto tanto en la importancia de la experiencia, de conocer, de saber lo que es gobernar, de lo que es decidir. Primero, terminar con el déficit fiscal. Segundo, de la mano de eso, dejar de emitir. Se acabó la emisión. La emisión genera inflación siempre. Siempre, acá y en la China. No le busquemos la huella. O sea, vos el 11 de diciembre se termina la emisión. Se termina la emisión. Tercero, para garantizar eso, una ley, porque tiene que ser por ley, de independencia del Banco Central. El Banco Central no puede, a partir de esta ley, financiar más al Tesoro. O sea, el gobierno no puede ir a tocarle la puerta. Al Banco Central va a pedirle plata. Para ahí, un minuto. Dejas de emitir. ¿Cómo cubrís? Porque vos dejas de emitir, pero inmediatamente, claro, tenés que recortar los gastos, los gastos de un día para otro. Obvio, obvio. No hay soluciones de un día para el otro. Nada que sea de un día para el otro es serio. Nosotros planteamos llegar al déficit cero el primer año, que ya es un objetivo ambicioso porque no se ha logrado eso. Ahora, tan importante como la estabilidad monetaria, que es lo que dije hasta ahora, es la estabilidad cambiaria. Y la estabilidad cambiaria y se logra de una sola manera, con dólares. Con dólares genuinos. No, prestado, genuinos. Eso se logra exportando. Ya el año que viene, porque yo te platico un objetivo a dos mandatos, de duplicar las exportaciones argentinas. Ya el año que viene, tenés un aumento fenomenal de la exportación de litio de Jujuy que va a estar exportando a fin de año 4.000 millones de dólares. Ya el año que viene, tenés dólares de la reversión del déficit energético por el primer gasoducto. Si además seguimos con el segundo gasoducto al sur de Brasil, tenés para exportar. Y no deberías tener sequía. Bueno, y tercero, y tercero, la sequía más las medidas que tomamos para el campo van a empezar a caer en el que viene. ¿Va a haber un tipo de cambio real para quienes exporten, digamos, similar al valor libre hoy de mercado? Va a haber un tipo, vamos a tender, tender no es el primer día, lo más rápido posible a un tipo de cambio único. A un tipo de cambio único. Esta multiplicidad de tipos de cambios, lo único que hace es generar confusión y incertidumbre y es consecuencia de la falta de dólares. Que no significa levantar el cepo desde el día cero. No es serio. No, no, no existe levantar el cepo una cosa tipo de cambio, otra cepo. No, por eso. Van de la mano porque el origen del problema es el mismo, que es la falta de dólares porque exportamos poco. Exportando más, solucionamos dos pájaros de un tiro. Solucionarse el problema del cepo y solucionarse el problema de múltiples tipos de cambios. Pregunta. Eso hay que hacerlo lo antes posible. El cepo es una traba para el crecimiento de la Argentina. El cepo es un desastre. El cepo es consecuencia de que no tenés dólares en el central. Cuanto antes recompongamos las reservas y recompongamos la confianza, vamos a sacar el cepo lo antes posible. Lo que pasa que para tener dólares rápido también necesitas un dólar más competitivo para los que, de hecho, cada vez que pones el dólar sojo al maíz, lo que ves es rápidamente un crecimiento de las exportaciones. Sí. Entonces, vos llegas al gobierno el 10 de diciembre, el 11 de diciembre o el 1 de enero, el esquema cambiario es similar. No se va a modificar hasta tanto no empiecen a sanearse las cuentas. Sí, a ver, a partir del 10... El cepo no es blanco o negro. No es que un día cepo otro día no cepo. El cepo tiene una cantidad de trabas, de complicaciones, van trabando cada vez más. Nosotros, de acuerdo a la situación que tengamos el 10 de diciembre, que ni vos ni yo ni Mandrake sabe cuál va a ser con este gobierno. Se supone que tenés equipos que están haciendo plan A, plan B, plan C, plan C. plan X, porque realmente este gobierno es impredecible. Está bien. Seguro. ¿Qué quiere decir? Que no sabés cuál es el plan A, B, C, D, no sabés cuál de los escenarios empezamos a desandar el cepo, empezamos a destrabarlo, pero no va a ser cepo cero el primer día. No es serio decir eso. Porque no hay dólares. ¿Qué quiere decir el cepo? El cepo quiere decir que vos no podés ir a buscar dólares en el central para mandar afuera. Está claro. Entonces, levantar el cepo y vos querés mandarle un dólar a tu tía que vive no sé dónde, vas al central y dónde está el dólar. No está. Eso es lo que quiere decir. No podés levantar el cepo con cero dólares. Pero eso, ponele que es una parte, a mí lo que me interesa es ¿cómo hacés para que ingresen más dólares de exportación con este tipo de cambio? A ver. Que no le sirva al que produce. Es que ya hoy, ya hoy, con la tendencia que tenemos, el litio del norte te genera 4 mil millones de dólares el año que viene con el aumento en la producción. El gasoducto de Vaca Muerta ya hoy te genera dólares. La no sequía comparado con este año ya el año que viene te genera dólares. Con lo cual, vos tenés una perspectiva inicial de ingresos de dólares. Entonces, el cepo, quede claro, el cepo es un desastre. El cepo hay que terminar con el cepo lo antes posible. Lo hay que hacerlo seriamente. ¿Qué te dicen tus economistas de proyección de inflación en un posible gobierno tuyo? Bueno, la proyección depende de lo que hagamos. En un posible gobierno tuyo que ya sabes lo que vas a hacer, ¿qué te dicen los economistas? Nosotros, a ver, con lo que dije, antes de bien clarito de la estabilidad monetaria y la estabilidad cambiare, vamos a bajar la inflación, que tiene que ser un objetivo de los primeros, porque con este nivel de inflación nada funciona. Por eso vas a realizar un país con 120, 130%. para ajustar el déficit, por ejemplo, seguramente hay que ajustar tarifas de transporte, de... Perdón, las tarifas, basta ver las facturas de hoy. Por eso, eso es inflacionario, el primer año tenemos que esperar un año con inflacionar. No necesariamente, a ver, las tarifas ya se están ajustando hoy, hoy, basta ver las tarifas, no es que hay que ajustar las tarifas, las tarifas ya se están ajustando hoy, con lo cual no es que... Ahora tuvo mucho costo para el gobierno de Macri ajustar fuerte con el tema tarifas 2016-2017. ¿Hasta dónde vas? Se está haciendo hoy, el ajuste se está haciendo hoy, hay que ver cómo llega eso a fin de año, pero lo que digo es, desde el primer día vamos a tomar medidas que van a empezar a bajar la inflación, que van a empezar a reactivar la economía, como digo, te doy sectores en particular, te estoy diciendo cómo es que vamos a aumentar las exportaciones. Si a eso le damos regla de juego clara, un programa de incentivos al campo, y el año que viene la producción del helado lo tiene que seguir subiendo y seguir subiendo. 70% de las exportaciones argentinas vienen de ahí. Vos recién planteabas un programa casi a 8 años, esos dos mandatos, cuando hablabas de duplicarlas. ¿Cuánto imaginas que va a demorar tener un país medianamente normal? Es que, ¿qué significa medianamente normal? O sea, tener un país. Tipo, un tipo de, a ver, primero, sistema de cambio normal, inflación dentro de lo que es la región. Es que, es que, vas a ir camino a eso desde el primer día. ¿Qué es lo que es la región? ¿Qué es la región?